Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más, porque ahora estamos acompañados de una niña hermosa, vean nada más qué cosa más bella de mujer, pero además una gente talentosa, muy comprometida con lo que ha hecho ella. Estamos hablando de Gloria Treviño, que es maestra en Antropología Social. Lori, bienvenida. Claro, muchas gracias. Por primera vez este programa, y espero que sean muchas veces más. Qué amable. En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Bueno, qué honor. No, qué honor. Precisamente dije, ¿quién mejor que Gloria para que nos platique? Porque quiero que sepan ustedes que ella hizo su tesis en un tema de investigación. Básicamente se fue a vivir a Chiapas. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Vean la tesis, la trajo. Para que vean que es cierto. A ver, cuéntanos. Estuve, bueno, la maestría duró dos años. Estuve allá un periodo de cuatro meses viviendo y trabajando con las mujeres, pues, los dos años prácticamente. O sea, vamos al siguiente estado de la República Mexicana, que es el siguiente más diverso, que es, ¿no?, Chiapas después de... Bellísimo, Chiapas. Después de Oaxaca, bellísimo, bellísimo. Chiapas en Los Altos, ¿no?, específicamente. Y ahí dime desde que llegaste, ¿cómo lo hiciste? O sea, llegaste y ¿cómo te inmiscuyes a este mundo? Pues llegué al Museo de Textiles del Mundo Maya y a una, bueno, a una cooperativa que se llama Snajolovil, ¿no?, con la que había, ¿no?, intercambiado algunos correos electrónicos. Entonces llegué y me presenté. Después Snajolovil también me cerró las puertas, ¿no?, después de que ya me habían dicho que sí, podíamos trabajar allí. ¿Por qué? ¿Trabajar la razón? Pues ha sido, esa cooperativa fue una de las primeras, se fundó en los 70s, ¿no?, en Chiapas, y pues han sido muy entrevistados, muy estudiados, ¿no?, por la antropología. Entonces, pues finalmente me dijeron que no, que no se podía. Pero hubo tres proyectos en este proceso, ¿no?, de ir al museo, justamente en el museo la encargada me recomendó un proyecto que es Malacate, ¿no?, que fue el primer proyecto que a mí me abrió las puertas y que fue el que me contactó con los otros dos proyectos con los que trabajé. ¿Y ese proyecto de qué trata? Es un grupo de mujeres de distintos lugares, de los altos, de distintas comunidades, que pues se fundó derivado de la tesis de antropología de Carla y pues es un proyecto que trata no solamente como sobre tejer y hacer comercio justo, sino sobre un proceso de revalorar a las mujeres, ¿no?, de valorar el trabajo que ellas hacen y pues vender sus productos a un buen precio, ¿no?, a un precio que sea acorde, pero no solo como un tema monetario, ¿no?, sino sobre todo como un tema de qué acciones cotidianas pueden ellas hacer todos los días para transformar su vida y la de otras mujeres. Mira, y sobre todo, bien dices, que no sean explotadas, ¿no?, porque es tremendo, la verdad, sí ha puesto de moda, prácticamente hay que decirlo, es una moda desde hace un tiempo para acá. Yo creo que su arte es más allá de una moda, pero me refiero, los diseñadores que hacen cosas más cotidianas y con menos arte como esta belleza que traes puesta, que ahorita me platicas, han empezado a explotar, ¿no?, el trabajo de estas mujeres. Digo yo que voy todo el tiempo a Vallarta, mucho huichol, y estar viendo cómo la gente les regata en la calle es indignante, francamente, ¿no?, lo que se tarda en bolita por bolita y el intermediario cuánto gana. Entonces, habría que ser como muy sigiloso, muy cuidadoso en esto, ¿no? A ver, ¿tú qué aprendiste de esto? Bueno, en la investigación, digamos que hay tres ámbitos, ¿no? Uno es el saqueo simbólico, ¿no?, que es el primero que abordó y que tiene que ver con una cuestión de la imagen de las mujeres. ¿Pero qué le llama saqueo simbólico? Digamos, como es, digamos, un saqueo de la autorrepresentación, de la representación de las personas, de la forma en que se representa al indígena, ¿no? Y que viene mucho de esta visión del cine, ¿no?, del indígena prístino, el indígena salvaje, ¿no? En cuanto tratamos a las mujeres tejedoras, la mujer indígena siempre urdiendo en un rincón, ¿no?, con su traje, como este folclorizar, ¿no? Y las mujeres no se representan así, ¿no? Un estereotipo, tal cual. Cuando las mujeres se autorrepresentan, se autorrepresentan como mujeres intelectuales, mujeres fuertes, valientes, ¿no? En, no sé, en muchos paisajes muy distintos, ¿no?, que en un ambiente natural, ¿no? Puede ser en una fuente, ¿no? Sí, sí. O sea, en una ciudad, ¿no?, en, o sea, vestida normal, ¿no? No tienes que estar, ¿no?, folclorizada, ¿no?, exotizada. Ya, ya. Entonces, una parte importante es, fue ese trabajo, ¿no?, el ver cómo ellas mismas, por ejemplo, a través de, ellas hicieron unos bordados para participar en un proyecto de la revolución de la moda, ¿no?, que es como empezó, en realidad, mi investigación. Cuando yo llegué a Chiapas, llegué a esta exposición donde ellas hicieron unos bordados para protestar sobre ciertas situaciones que ellas enfrentan en sus comunidades. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la invisibilización de los colectivos, ¿no?, que no la sacan a ellas, ¿no? O sea, siempre es una modelo blanca occidental, ¿no?, luciendo estas ropas. Sí, con su bordado, sí, que coraje, ¿no? Y entonces hay una invisibilización. Entonces ellas dicen, yo hice tu ropa, ¿no?, y dibujan, ¿no?, bueno, bordan ciertas problemáticas como el maltrato y la violencia laboral, como el regateo, ¿no?, como la explotación, que es el siguiente bloque temático que abordamos en la investigación, que es el saqueo económico, ¿no? Ese sería el segundo, el saqueo económico. ¿Y ese en qué consta? Bueno, pues consta en privar a estas mujeres, ¿no?, de la plusvalía de su trabajo. Sí, ya tenemos. Y lo que sucede... Porque tú me decías que te costó tanto trabajo entrar. Yo quiero saber cómo la... Digo, entiendo que no tienen los elementos y muchas veces los recursos, ¿no?, para defender esto, pero ¿cómo llega la gente y las engaña? O sea, literalmente, ¿cómo se clona su trabajo? Decías que lo hicieron una francesa, ¿no? Sí, bueno, este es el tercer bloque, que digamos que es el plagio, ¿no? Ahora sí que el robo de diseños. Si quieres vamos a en ordenar. Entonces, en tema económico, lo que sucede es que hay una imbricación, ¿no?, entre el racismo y una división sexual y racial del trabajo. Entonces, ¿no?, no es solamente una cuestión de decir, es que en México regateamos, ¿no?, sino hay que ver detrás, ¿no?, de eso, ¿a quién les regateamos, no?, ¿en qué espacios, no?, o sea, porque normalmente en los espacios primordialmente formales, ¿no?, como una tienda, ¿no?, no regateas, claro. Y en los espacios, ¿no?, primordialmente informales, en los que abundan, ¿no?, las mujeres, ¿no?, pertenecientes a alguna comunidad indígena, ahí sí regateamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con una cuestión de que no solamente te dicen, te lo voy a comprar más barato, si no les dicen, te lo voy a comprar más barato, porque está feo. Hazme a favor, ajá. Entonces, hay un... Cuando me lo compres con ganas de contestar, ¿verdad?, pero pues está la necesidad de estas mujeres, que bueno... Y entonces, pues si no venden, se regresan a su casa, ¿no?, con las cosas que traen y cargando, ¿no?, y eso en realidad para mí siempre fue como muy bonito ver que las mujeres no solamente tejen con las manos, ¿no?, no es trabajo hecho a mano, es trabajo hecho con las rodillas, con la cintura, con los ojos, ¿no?, con la mente, con el corazón, ¿no? Los diseños, de dónde los sacan, ¿no?, de culturas ancestrales, de raíces, de cosas padrísimas. De las abuelas, las ancestras, ¿no? Se lo van pasando generación en generación. Es un proceso padrísimo. Entonces, también en ese proceso, ¿no?, hay un, digamos, ese proceso social involucra la copia, ¿no? O sea, entre las compañeras de las mismas comunidades, ¿no?, ¿cómo aprenden a tejer? Ellas aprenden a tejer copiando, ¿no? Entonces, en el tercer, ¿no?, digamos... Pero empiezan muy jovencitas, ¿no?, ¿cómo de qué edades o qué? Pues desde que son niñas, ¿no? Yo conocí a, ¿no?, tejedoras que me platicaban sus historias desde los siete años, ¿no?, cuando empezaban con hojas de plátano. Qué maravilla. A tejer, ¿no?, con hojas de plátano. Entonces, pues... ¿Te aprendiste? Sí, aprendí. Tengo mi telar en casa. Solamente que se me rompió el palito, que no podía romperse. Exacto. Entonces, tengo que regresar a que me enseñen a montarlo, porque, bueno, es verdaderamente complicado. Pero sí, las mujeres de Malacate, justamente, me regalaron un telar, que es un telar como de este tamaño, que es como empiezan las niñas de un color, ¿no? Qué bonito. Ajá, y encantadoras. Entonces, ellas, bueno, empieza... La copia, digamos, que es parte del proceso social, ¿no?, del proceso de socialización en el tejido. Entonces, hay que distinguir, ¿no?, ahí entre cuando se copian, digamos, mujeres que pertenecen a la misma comunidad indígena, ¿no?, que uno pensaría, pues, están legitimadas, ¿no?, para usar esos mismos diseños de la comunidad a la que pertenecen. ¿No?, cuando les copian mujeres de otras comunidades, ¿no?, que finalmente también hay ahí procesos históricos, ¿no?, de donde ellas han retomado el tejido. A partir de, ¿no?, un sueño donde se les apareció una virgen y les pidió un diseño brocado, ¿no?, y entonces ellas tuvieron que ir a otra comunidad a que les enseñaran. Entonces, hay también, ¿no?, hay posibilidad de utilizar diseños de otras comunidades, ¿no? En este proceso, lo que sí no se puede, ¿no?, es cuando viene una persona de fuera de las comunidades, ¿no?, a tomar diseños y sin ser, ¿no?, sin ser de esas cosmovisiones. No, 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 ahorita vamos a hablar, porque nada más falta que los chinos lo hagan, que ya no dudo que lo estén ya haciendo. Vamos a ir a un corte comercial, estamos platicando con Gloria Trevino.